... Hombre de nacionalidad venezolana fue encontrado sin vida En establecimiento ubicado en el barrio San Joaquín Brasil sigue siendo el país con más casos de coronavirus en América del Sur En la región se registran, hasta hoy, 63.000 infectados por COVID-19 La Asociación Colombiana de Minería ratifica decisión de minerías de reiniciar actividades extractivas en Cesar Presos políticos de la Penitenciaría de Vallirupar denuncian violación a sus derechos Habitantes del barrio Primero de Bayo reclaman ayudas humanitarias Área Metropolitana de Vallirupar expidió un nuevo decreto Uso obligatorio del tapabocas en transporte terrestre Haya muerto un hombre de 55 años en una finca ubicada en jurisdicción del corregimiento de Aguas Blanca Directora de la cárcel judicial Elilda Vázquez dijo que con el nuevo decreto del gobierno nacional No saldrán muchos reclusos del centro carcelario Habitantes del barrio Pescaíto protestaron por falta de ayuda Controles a la movilidad en cuarentena de jamás de 80 vehículos inmovilizados Somos RTA Noticias Síganos en todas las redes sociales Hola, muy buenas noches Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Vamos de inmediato con el desarrollo informativo de este jueves Aquí en el Canal 12 Eduardo Rodamoso ya está listo para presentar las informaciones de hoy Eduardo, buenas noches, bienvenido Así es, Ubaldo, muy buenas noches a usted A todos los televidentes Como usted bien lo manifiesta, estamos en casa Respetando los lineamientos del gobierno nacional listos Para llevarles las informaciones a través de RTA Noticias Y en extrañas circunstancias fue hallado un hombre sin vida La mañana de este jueves en el barrio San Joaquín de Valledupar No cesan las malas noticias para los habitantes del barrio San Joaquín de Valledupar En menos de 24 horas se han presentado dos hechos que preocupan a los residentes De este sector céntrico de la ciudad Al cruce de disparos que se registró al mediodía del miércoles Donde hubo dos personas capturadas Se suma lo sucedido la mañana de este jueves Siendo las 5 y 45 Cuando fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad venezolana En la carrera 14, número 1151 En donde funciona un establecimiento de razón social Lavadero Lavose La víctima fue identificada como Karim Gregorio Alandete Meriño De 56 años de edad El grupo de criminalística de la SEGIN Realizó una inspección técnica al cadáver Que posteriormente fue llevado a medicina legal para los actos urgentes Los móviles que causaron la muerte de Karim Alandete Son materia de investigación por parte de las autoridades La directora de la cárcel judicial de Mayupal Se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno Descarcelar varios presos Muchos de los presos de la judicial No se beneficiarán con esta medida El decreto 346 Emitido por el gobierno nacional Concede a algunos reclusos La medida de detención preventiva Y de prisión domiciliaria transitoria Durante el término de 6 meses En aras de prevenir el contagio del coronavirus En las cárceles del país No obstante En Valledupar La directora de la cárcel judicial Enilda Vázquez Oñate Dijo que tal decreto No beneficiará A gran parte de los internos De ese centro carcelario Tenía la esperanza De que salieran Siquiera unas 300 personas Pero que va con tanta restricción Y tanta prohibición Eso Si acaso Saldrán 10 aquí Los beneficiados Serán adultos De la tercera edad Madres gestantes O con hijo menor De 3 años Personas con movilidad Reducida Por discapacidad Internos privados De la libertad Por delitos culposos Condenados Con medidas privativas De hasta 5 años Reclusos Que hayan cumplido El 40% De la pena Y los que padezcan Enfermedad graves Como VIH Diabetes Insuficiencia renal crónica Hepatitis Entre otras La gente estaba ilusionada Ellos dicen que se prefieren Morir en su casa Y no aquí En el establecimiento Entonces la gente Ilusionada Todo Pendiente de eso Y pues eso Ha sido peor Porque no van a salir Enilda Vázquez Coñate Expresó que con el sector Jurídico Analizarán La medida Para entregar La información necesaria A los jueces Y que se pueda dar Cumplimiento A lo establecido Los enfermos Los mayores De 60 años Pero que no sean violos Que no hayan De acceso carnal Que no esto Que no lo otro No, no, no Y eso es lo que tenemos aquí Y los enfermos Que no hayan cometido Delito En 4 años En 5 años En estos momentos A los privados De la libertad Les están aplicando Otras medidas Orientadas al deporte Para mitigar La ausencia De las visitas De sus seres queridos Las autoridades Están investigando Sobre el lecho De un agricultor Que apareció muerto En zona rural Del municipio De Valle del Par Johnny Meistre Pinto De 55 años De edad De oficio agricultor Fue hallado muerto En una finca Ubicada En el cerro Conocido Como Las Gallinetas En estribaciones De la Sierra Nevada En límites Del municipio De Pueblo Bello Cesar Y el corregimiento De Aguas Blanca Al parecer El hombre Se encontraba En labores De cacería Desde la noche Del miércoles Y fue hallado Con un impacto De escopeta En su cuerpo Este jueves 16 de abril El cuerpo técnico De investigación CTI De la fiscalía Hizo la inspección Y levantamiento Del cadáver Hasta el momento Se desconocen Los móviles Que causaron La muerte Del agricultor Y nos siguen Reportando Descontento De la comunidad Por la falta De ayudas Humanitarias En esta ocasión Hablemos De los habitantes Del barrio Pescadito Allí en la margen Derecha Del río Guatapurí Habitantes Del barrio Pescadito En Valledupar Llegaron Hasta la plaza Alfonso López Para reclamarle Al alcalde Mello Castro La entrega De las ayudas Humanitarias Ellos aseguran Que no los han Tenido en cuenta En la entrega De los mercados A todos los Habitantes De esa zona La semana pasada El alcalde Mello Castro Y su equipo De trabajo Realizaron entregas De mercados En la margen Derecha Del río Guatapurí Reportó ARTA Noticias Una fuente Municipal Seguimos Con más Noticias En la siguiente Información Les mostraremos Cómo ha sido El comportamiento Del coronavirus En Sudamérica Brasil Es el país Que más casos Positivos Presenta De este virus Brasil Brasil Reporta Al 16 de abril 29.015 casos Confirmados Y 1.760 muertes Por COVID-19 Les sigue En segundo lugar Perú Con 11.475 casos Y 254 muertes El tercer lugar Lo ocupa Chile Con 8.273 casos De coronavirus Y 94 muertes Mientras que Ecuador Está en el cuarto lugar Con 7.858 casos Y 388 muertos Colombia está En el quinto puesto Entre los países De América del Sur Con más casos De COVID-19 Con 3.105 afectados Y 131 muertes Les sigue Argentina En el sexto puesto Con 2.571 casos Y 115 muertes Luego está Uruguay Con 493 casos Y 9 muertes Bolivia Con 441 casos Y 29 muertos Y Venezuela Con 197 casos Y 9 muertes Por coronavirus El país Con menor casos De COVID-19 En América del Sur Es Paraguay Con 174 afectados Y tan solo 8 muertos Suramérica Al 16 de abril Reporta 63.602 casos De personas Con coronavirus A la fecha Se reportan 2.797 muertes Por coronavirus En América del Sur Y atención A la siguiente cifra Más de 2.800 muertos Ha cobrado Ha cobrado el coronavirus En el continente Suramericano El panel COVID-19 Del Centro de Ciencias E Ingeniería De Sistemas De la Universidad John Hopkins De Estados Unidos Reporta El 16 de abril 2.797 muertes Por COVID-19 En América del Sur Brasil Aporta El mayor número De casos Con 1.760 muertos Seguido En segundo lugar Por Ecuador Con 388 muertes Y en tercer puesto Perú Con 254 fallecidos Por el coronavirus Colombia Es el cuarto país De Suramérica Con más muertos Por coronavirus Con 131 fallecidos Mientras que En el quinto puesto Se ubica Argentina Con 115 muertos Le siguen Chile Con 94 Bolivia Con 29 Uruguay Con 9 Y Venezuela Con 9 muertes Por COVID-19 En el mundo Han fallecido 138.487 personas Mientras que 525.884 personas Se han recuperado Del coronavirus El total De casos Confirmados De COVID-19 En el mundo Es de 2.081.969 personas Siendo Estados Unidos El país Con más personas Infectadas Al sumar 639.733 El Ministerio Del Trabajo Recibió Con benplácito La decisión De las ARL De entregar Dotación A los trabajadores En el país Después De un plazo Fijado Por el Gobierno Nacional El Ministro De Trabajo Ángel Custodio Cabrera Celebra Que las Administradoras De Riesgos Laborales Hayan iniciado La entrega Masiva De elementos De protección Al personal Médico Y sanitario Que enfrenta La pandemia Del COVID-19 En el país El Ministerio De Trabajo Celebra Que las ARL Empiecen A entregar Las dotaciones A todos Los profesionales Que hoy En Colombia Están atendiendo Esta pandemia Estos elementos Se estarán distribuyendo De manera progresiva Y con prioridad A las IPS Públicas Y privadas Localizadas En las regiones Con mayor Caso De COVID-19 Es importante Recordar Que los recursos Destinados Por las ARL Determinados Por el Gobierno Nacional Corresponden Al 7% De las cotizaciones Al Sistema General De Riesgos Laborales Las ARL Distribuirán En los 32 Departamentos Del país Durante lo que resta Del mes De abril 19.896.456 Elementos De protección Personal El Ministerio De Trabajo Seguirá Atento Para que se Cumplan Las normas Laborales En este país De mismo Modo El Ministro De Trabajo Hizo un llamado De solidaridad A los empleados Que contribuyan Al fortalecimiento Del sistema De salud Para que se sumen A esta labor De consecución De elementos De protección Para todo el personal Que día a día Se enfrenta A este virus Hacemos nuestra Primera pausa Para comerciales Y enseguida Regresamos con más Aquí en RTA Noticias Seguir trabajando Por ti Es darte la opción De realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe Cuenta con una oficina Virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra Oficina telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos todos Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas Vivir la vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos Ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias Inolvidables Muy pronto La vida Será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Unidad pediátrica Simón Bolívar Ofrece Sus servicios De hospitalización Urgencias UCI pediátrica UCI neonatal UCI adulto Cirugía Laboratorio clínico Maternidad Radiología E imágenes Con tecnología De punta Ambulancia local Y medicalizada Servicio asistencial De transporte De pacientes Básica y medicalizada Consulta externa Unidad pediátrica Simón Bolívar Salud Con excelencia Ojo, ojo, ojo Con tu consumo Ojo con tu consumo En esta esquina El aire acondicionado De ventana Con un promedio De 8 horas diarias De uso Consume casi 125 mil Al mes Y en esta otra El aire acondicionado Mini Split Que con el mismo promedio De uso Consume casi 63 mil pesos Al mes El Mini Split Ahorra casi 61 mil pesos Ojo, ojo Con tu consumo Ojo con tu consumo El consumo puede variar Según el uso Del electrodoméstico Y las condiciones Del mismo Para más información Visita www.electricaribe.com La Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar Viene realizando operativos En distintos sectores De la ciudad Ya son varios Propietarios de vehículos Que han recibido comparendos Por no acatar La medida de aislamiento Más de 80 vehículos Han sido inmovilizados Por agentes De la Secretaría De Tránsito Y Transporte De Valledupar Durante el ocurrido De la emergencia Por el COVID-19 De esta manera Se han logrado Inmovilizar 76 vehículos Dentro de los infractores Se encuentran Carros Y motocicletas Así Lo informó El Secretario De Transporte Municipal Roberto Carlos Daza Guerrero Hacemos una invitación Para que toda la ciudadanía Evite salir Por motivos distintos A las excepciones Determinadas Por el decreto Emanado Por la alcaldía El objetivo De estos operativos Coordinados Por la Secretaría De Tránsito Es organizar El cumplimiento De las normas Decretadas Por la administración Del alcalde Melio Castro González Con el fin De evitar Y controlar La propagación Del coronavirus En la ciudad De Valledupar Continuamos Con más información En el corregimiento De Las Vegas Juridicción Del municipio De Curumán Y Cesar La policía Entregó mercados A las personas Más necesitadas De esa población Para Policías De la subestación De Las Vegas Juridicción Del municipio De Curumán Y Cesar Realizaron Una actividad Social En pro De ayudar A las familias Más necesitadas De esa población Entonces espero Que les sirvan Y los invitamos A que sigan Acatando Las normas De bioseguridad Es así como Los uniformados Convocaron A comerciantes Y familias Prestantes En este sector Pidiendo colaboración Para donarles A los menos favorecidos Para lo cual Se recolectaron Diferentes víveres Y útiles de aseo De primera necesidad En esta época De aislamiento Preventivo Cuiden a los niños Cuiden a las personas Ya de edad ¿Vieron? Producto de esta convocatoria Se lograron Recolectar 50 mercados Los cuales Fueron llevados Puerta a puerta De las personas Que más Lo necesitaban Especialmente Adultos mayores Parte de la asociación De policía Las Vegas Distrito Curumaní Haciendo entrega De unos Pequeños mercados A las personas Más necesitadas A la vez Que se entregaron Las ayudas Los policías Dieron un mensaje De esperanza Y solidaridad Así como Recomendaciones Para prevenir La expansión De esta pandemia El área metropolitana De Valledupar Expidió un decreto Que obliga La utilización De tapabocas En el servicio público El área metropolitana De Valledupar Expidió el decreto 00106 Mediante el cual Se establece El uso obligatorio De tapabocas En el servicio público De transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano De pasajeros En el área metropolitana De Valledupar Durante el tiempo Que dure La emergencia sanitaria Decretada por el gobierno Nacional La decisión Se cumple de acuerdo Con el anuncio Del Ministerio de Salud Y Protección Social El cual indica El uso de tapabocas Obligatorio En la fase De mitigación Contra el virus Debido a esto Las empresas Deberán implementar Las medidas higiénicas Que garanticen La salubridad En estos espacios De acceso a la población Que utiliza el servicio Público De transporte Terrestre Asimismo La de sus trabajadores Finalmente El área metropolitana De Valledupar Estará realizando Vigilancia Y control De las operaciones Dentro de las rutas Y serán las autoridades De tránsito Y transporte Las encargadas De velar Por el cumplimiento De este decreto En muchos sectores De la ciudad De Valledupar Ha habido inconformismo Por la falta De ayudas humanitarias En este caso Hablamos del barrio Primero de Mayo Quienes Sus habitantes Pues se aglomeraron Y protestaron Porque todavía No nos han entregado Mercados Con ollas Cacerolas Cucharas Y calderos Habitantes del barrio Primero de Mayo De la calle 29 Número 18 E y 19 Se declararon En protesta social Por la falta De ayudas humanitarias En medio de la cuarentena Según la comunidad Ningún tipo de autoridad Se ha acercado A la zona Para corroborar Cómo está la situación O cómo están pasando La cuarentena Nosotros estamos Aquí encerrados Cumpliendo la cuarentena Decretada Por el gobierno nacional Necesitamos La presencia De nuestro gobernador Y nuestro alcalde Aquí en el barrio Afirmó Un habitante Y no hemos visto Las ayudas No he visto La presencia Aquí de nuestro Alcalde Y nuestro gobernador Durante la protesta Un adulto mayor Sacó un escrito Y leyó un par de líneas Dirigiéndose al alcalde De Valledupar Mello Castro Donde manifestó La vulnerabilidad A la que lo expusieron Las medidas Del gobierno nacional Sostiene Que son muchas Las limitaciones Con las que cuenta Debido a su edad Por ello Pide ser escuchado Y recibir las ayudas Necesarias Para él cumplir Con las medidas De confinamiento Soy un hombre Discapacitado Tengo 83 años Y ni siquiera Me han traído Un guineo Aquí a la casa Estamos en la calle 29 Número 18 Es 69 Asimismo Estas personas Aseguran que los alimentos Que tienen Se están acabando Y necesitan Que tanto el gobierno Departamental Y el municipal Lleguen con las ayudas Que se están ofreciendo Y entregando En otros sectores De la ciudad Ahora es tiempo Para otra pausa Comercial Y volver con otras Informaciones En esta edición De RTA Noticias Tenemos una dotación Y sabemos que Podemos estar Con toda seguridad Que Dios Nos va a proteger Y con la dotación Que el doctor Que el alcalde Nos está trayendo Pues con eso Pues nos ayuda A estar más seguro De que nada Nos va a pasar Pues un gran gesto De su parte Porque nos sentimos Apoyados Respaldados Que no estamos solos Que esta lucha Es de todo Y que lo vamos a lograr Sentimos un gran apoyo De parte de él Y se lo agradecemos mucho De igual manera También nosotros Venimos hoy A comprometernos Con todo el personal De salud Para darle Sus herramientas De trabajo Le vamos a garantizar Todo su equipo De trabajo Todo su equipo De protección personal Para que de esta manera Puedan garantizarle La seguridad Tanto al paciente Como a ellos Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona En la zona de mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las camellias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Compra, apuesta y gana con tu cédula En Supermercados Mi Futuro Gánate el valor de tu compra Hasta por un millón de pesos Juega con los tres últimos números de tu cédula Y con la Lotería La Caribeña Día El primer día de cada mes Apuesta y gana con Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos Aplican términos y condiciones Sigue ejercitándote desde casa Con los tips que te entrega Manuel Mancilla Rengifo Nuestra sesión de deportes Hoy va dedicada a todo ese adulto mayor Que se encuentra en casa Respetando la cuarentena Vamos a realizar un trabajo cardiovascular Ya sea en la terraza En el patio En la sala Donde caminamos a un ritmo constante En punto de pie Y nos devolvemos normal Caminamos en punto de pie Nos devolvemos normal A un ritmo constante Eso podemos hacerlo Y de vuelta unos 10-15 minutos Luego nos podemos sentar Y buscamos darle movilidad articular Buscamos una botella de gaseosa O un rodillo Y hacemos este movimiento Uno Dos Tres Hacemos tres series de 30 repeticiones Con eso le estamos dando trabajo A las articulaciones del tobillo Y las rodillas sin comprometerlas Cogemos dos accesorios Que tengamos una botella de agua O de tierra O unas mancuernas pequeñas Y vamos a hacer un trabajo de bíceps Acá Uno Entonces cuando subo Es importante manejar la respiración No podemos aguantar la respiración Cuando subo tomo Uno Dos Hago tres series de 20 repeticiones En este agarre neutro Luego lo varío La punta La palma de las manos Mirando hacia el frente Y voy a igual Uno Dos Tres Tres series de 20 repeticiones Con ese mismo accesorio Puedo ir hacia el frente Uno Dos Tres Cuatro Con eso le estoy dando trabajo al hombro Le estoy dando un poquito de trabajo al dorsal Y a la zona del pectoral De este podemos realizar tres series de 30 repeticiones Para que cada brazo trabaje 15 Podemos realizar Colocamos las manos En los muslos Y subimos la muñeca Uno Dos Tres Cuatro series de 15 repeticiones Para estimular lo que es la zona del antebrazo Soltamos todos esos tendones del túnel carpial Y así evitamos dolores en la muñeca Y mejoramos la parte del agarre También sentados Podemos hacer este movimiento en punto de pies Uno Dos Tres Realizamos tres series O cuatro series de 30 repeticiones Para mejorar la zona de las pantorrillas Y con eso el retorno venoso Y prevenirle Los calambres propios del sedentarismo Recuerda Estás en casa Tienes que moverte No puedes quedarte sentado Ni puedes quedarte acostado todo el tiempo Porque estarías grabando las patologías Adquiridas propias de la edad Sea una hipertensión Sea una diabetes Entonces la recomendación Come sano Altos ejercicios A una intensidad moderada Y síguenos en RTA Tu canal Manuel Mancilla Entrenando desde casa Son muchas las recomendaciones Que hacen los expertos Para tratar de mitigar Y de hacer pues amena Esta cuarentena Este aislamiento preventivo Uno de Una de esas recomendaciones Es leer Justamente un escritor Y poeta de Valledupar José Atuesta Mendiola Hace unas décimas Al coronavirus Esta pandemia mundial Llamada coronavirus Un invisible vampiro Es el terror de este mal La norma internacional Es quedarse en aislamiento De la sala a la posento Y del patio a la terraza Hay que quedarse en la casa Con la familia contenta Preparados y eficientes Los servicios de salud Para atender con prontitud Todos los casos urgentes Deben brindar los gerentes De clínicas y hospitales Los derechos esenciales A enfermeros y doctores Y a todos los servidores Que vigilan nuestros malos ¿Qué son los médicos? Unos mártires Que debemos defender Y ellos también tienen el derecho Como trabajadores De tener bioseguridad Y tener también El respeto Por su falario Eso es importante Y mucha atención A las recomendaciones De ciberseguridad Que se les entrega Un experto A los cibernautas Hoy vengo a alertarlos Y a darles unas recomendaciones Con todo esto Que está sucediendo Con la crisis sanitaria A nivel mundial Con el COVID-19 También está siendo aprovechado Por cibercriminales Y por ciberdelincuentes Que aprovechan Esta coyuntura Para enviar Una cantidad De correos fraudulentos Una cantidad De aplicaciones móviles Las tres medidas Que están utilizando Los ciberdelincuentes Hacer circular Aplicaciones Que hablen Sobre el COVID-19 Pero que son falsas Que lo que buscan Es secuestrar información Para luego extorsionar A los usuarios Que caen En este tipo De estafas En primera medida La segunda medida Es que están enviando Correos fraudulentos Con el único fin De infectar El equipo Que accede O el usuario Que accede A este tipo De sitios fraudulentos Y la tercera medida Están haciendo circular Archivos O sitios web Infectados Con malware O sea Con códigos maliciosos Para robar Las credenciales bancarias De los usuarios Que caen en ellas Están muy alertas No seas partícipe De estos bulos No seas partícipe De estas estafas Si te llega Este tipo de información Por favor Verifica la fuente De donde viene El dato O la información Que te están enviando No redistribuyas O no seas partícipe De todo este tipo De estafas Que lo que buscan Un ciberdelincuente Es buscar personas Despistadas Para robarle Toda la información Que tiene en su móvil Y todas las cuentas bancarias Bien Llegamos al final De las informaciones Por hoy Vamos a estar Mañana viernes Con todas las noticias A través de YouTube Y nuestro canal 12 Buenas noches Así es Ubaldo Muy buenas noches A usted A todos A los televidentes Como usted bien lo manifiesta Estamos en casa Respetando los lineamientos Del gobierno nacional Listos Para llevarles Las informaciones A través de RTA Noticias A todos Muy buenas noches RTA Noticias CC por Antarctica Films Argentina